Arrito de guerra Chole, 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 chole ¡Es guerra! Mix Pedro Perea Niño Brasil Mix Pedro Perea Cuenta, 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 cuenta Vamos allá Va pa' los vatos locos ese Pantoche Pillamos, 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 pillamos La Cucinera Pantoche Un pantochero, un pantochero ¡Pantoche! Ven mi jefa, le pido perdón Bacaldad, no del barrio machigón Van y los ejercitos Varios de 36 Van a colar el 5 de mayo Españazo es loco Parotrimi Chamacol Cosmo Ángel El loco Siempre con ti Perdóname Madre mía Van a hacer de sufrir Una promesa del barrio Tengo que cumplirla El ciclo Dampalelo A Sabonilla Dampalela ¿Dampalela, lo gigantes? Pampare Dampalela El de Más Pintale Sí Todos los traviesos De La Choté Varios de la Cacidad Al grito de guerra Dampalela Por la raza loca, por la raza loca, por los patocheros, por los patocheros. Esta noche de madrosos gasfres. Somos locos, reconocidos, de madrosos raza loca. Así nos pusimos, con por este decirte, peces lógicos. Zula, el calaco, para el chucho cabra. El ratón, no quiero aguas, al pincheco, pongan manos pa'imo, piquicheco. Al polloca, papi de papi, D&D, D&D, planfamiliota, famiparca, el canabi, para el microgricho, torolari, pinche el bebé, para el chame payaso, mi rico corta. Todos los pitubos, en menchón, en tambú, esta noche el payaso, en la coca, piqui de tri. Bien, 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 sale. Fantoche, al pito de guerra, street, boy, 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 boy. Cinco de mayo, loco payaso, paragüero. Pura gran familia, ese. Esta noche la Blanquita González, Pedro, barca, sonido kimbo. Fantoche, sabíamos que ibas a tocar, con eso no te podíamos fallar. Los villanos del sabor, el pillano, pa' diejitos, Smokey, Asperreco, Julio César, para Marcita, Vega, Niño, Tiz de Huesos, Tícaro, La Heddy, Luisel Ángel, Dereira Beltrero, Lopita Campe, Fantoche, Fantoche, échale hueso. La chela de inicio, los bailes de adicción, no me voy a mandar un saludo, los yutica, la inspiración, manos a los chingos, las de 1860, Guatepe, pueblo, Asper, Chaspecito, para el Strabi, Césarín, Twitter, el Chicano, échale hueso. La breathsira, ya no queremos, travieso, Pachos, chiserta, al rito de guerra. Cisitas de Niva, y cata, a tu bacata. Puro travieso ese, Vala, 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 agua, de pente, sinela, hasta el rio, Osocismo, 106 Ya lo dijo Timón y Pumba Niño Mano, Sonsaratuba El Chupón, Sampo Loco Hombre, Suárez, Vicky Falvor, Rancho, Puggy, Abuelo Verde, Junior, Borrachito Strict Boy Manos del Mexe, Gran Familia, Cinco de Mayo Español, Sol Loco Bueno, Fosco Gran Familia Ya llegaron mis vatos locos, 18 Jerry Sombra El Chicano Para el Masacre Mis psicografías, Gary, Reggie Vatos Sparky Para el Manny Sarky Una gran familia Papá Un saludo Para el barrio, chicos Puro barrio, chido Puro barrio, chido Una constitución El mamoso Paxlana Mojo Papá Fermín Chalvin Vinny Yoba El Pispón Siempre el Pantoche Echale Hueso Echale Hueso El Cato Plus Paz y Chalvin Paz y Chalvin Echale Hueso Sabroso En mi familia La bechita Un mil Teco sin hiela Loco Paz y Chalvin Paz y Chalvin Paz y Chalvin Los Raviales Los Raviales Sombra Viti Tris y Chiquilín Larry Yoste Vargas Mogi Mala Morro Mantal Cibernagri Marrayo Pequeño Guine Santa Cruz Yendo Su Uno, dos, tres, tres, seis, cinco y treinta y seis Aguajo Cinco de Mayo Payaso Loco Duero Frank Moscos Hiper Costo Siempre contigo En cabina Ernesto Méndez